Me encuentro desesperado Llorando a solas por ti Nunca he tenido la dicha De sentirme junto a ti Si supieras cuanto sufro Por no poderte decir Lo mucho que yo te quiero Sin ti no puedo vivir Música El amor que por ti siento Yo no lo puedo olvidar Necesito tu cariño Para poderte besar Si supieras cuanto sufro Por no poderte decir Lo mucho que yo te quiero Sin ti no puedo vivir Llorando a solas por ti Música Música